ah es diferente el papel de china con el crespón pero se compra la esterina pero ese digamos puedes poner una candela de retiro y ya con eso le haces pero yo aquel día vi que cuando lo meten en la esterina esterina como se llama? esterina lo meten ahí las flores luego lo meten en agua con hielo para que se sequen miren como le deja la vacina si se le desliza es que si hay que puede si yo siento que ajá es que ya si no se le mira mucha forma pero cuando le pasas ahí el tijerazo ya cambia exactamente si de aquí si de aquí para que no le cueste mucho y aquí a veces lo que se siente raro pero es así de que se corta más de lo que se utiliza aquí en el y por eso es que venden esto y eso lo venden y por eso es que venden esto porque a dólares van a bolsa o sea que no se desperdicia nada de todo esto en la bolsa nada y mira y del cementerio donde fuimos el año pasado ese es el único del naranjo ese es el único que ya está en San Antonio ellas no caben ahí no ya no están apretados como ahorita ya están uno encima de otro el terreno no se presta para seguir aquí ya no caben pero allí ya agarraron a todo otro pedazo de terreno ya están en la calle entierran es como el otro que se alcanza a ver el de la barra mira que ya no cabe mucha gente si fíjate la barra si de la barra si hay falta bastante porque en la barra solo si sos de la barra o tenés familia digamos vos sos de la barra vos sos de la barra y ya has nacido ahí o sea y todo y soy amiga yo soy amiga tuya y vos decís no yo quiero o soy tu hija por decirlo así yo quiero que quiero que me den chance de que venís a enterrar a mi hija aquí vos vas a dar tu puesto ah ya andale Vicky y estás pagando para que diga bien el pan 3.50 estás pagando como como que pagues luz ya ajá 3.75 porque 1.25 por rojo venía Carmen que le parecen esas ofertas 3.75 vendésela vendésela ahí a 50 le voy a la docena pero es que no no presten la voy a la última yo voy a vender yo es que estoy confundida es que te acorre señores es que te acorre 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 así estuviera usted vendiendo ni acá para el tío Julio para el tío Julio no a 50 a 50 le voy a dar le voy a apoyar un ojito ahora mía siempre yo para que si no era mi tío si pero era su hermano pero como le harías vos si estuvieras vendiendo digamos que estamos en la calle que va hacia el cementerio como estarías vendiendo hay flores amor hay flores le tengo la florcita amor venga venga llévenle la florcita está bonita le tengo a dos a la docena a dos a la docena amor está bien está bien le tengo la florcita le tengo la florcita cuatro por el dólar amor venga venga llévenle mamá está bien está bien está bien le pone en mente yo no sé qué haría yo flores flores hola Kenny Kenny venga estamos haciendo un reto vamos a ver cómo vende cada quien le tengo flor de esta le tengo flor de esta le tengo hay variedad hay variedad hay variedad yo tengo flor natural venga le tengo de todo le tengo cactus le tengo ja qué Quiero que la venda Quiero que la venda ¿Cómo le dirías? Espérate boca, ahorita estoy concentrada ¿Qué quiere que venda? Ay, no sé cómo decirlo Como que ya está así a la orilla del cementerio Ay, mija, está chula Aquí le tengo la florcita, mira A cuatro dólares, por el dólar la vende Ay, usted tiene que saber A cuatro dólares, a una cuerita, nomás A una cuerita Eso, eso le pone en mente La chula, me llega, me llega Quile Félix Me llega Si es que hay que ir afianzando ahí cada bolsita Vaya, ve que ya nos ha abundado Un poquito, pero nos ha abundado, ya tenemos cuatro Ya tenemos un dólar, dijo la Quile Acá se me queda ¿Y así igual se han de hacer las de La de bolsita de esta? No, la de churro ¿Es de churro? No, es que era de churro Es de churro, es así, pero ¿y solo así la dejas? Ajá, solo así la estiras, así La doblas así y la estiras Ah, no, hágale, hágale que ya va a hacer otro Estoy voy a enseñar, no puedo te voy a enseñar Es así Ah, es como un abanico, se va a hacer Ajá Así, así como doblan Ajá Así, así No, perdón, ya fue el paja, así ¿Y aquí? Sóquenle, ajá, sóquenle así, normal Ajá, ajá Como para la, como para la, como para la flora ¿Así está bien? Ajá Y en medio era pequeñito Ajá Con una agujita Y la pajilla Yo hacía, hacía con mi abuela Pero ella hacía las pajalas, pedacitos de pajilla Así está Y hacíamos los dobleces de papel de china Amárrenla Bien bonitos ¿Cómo se amarran? Hay que cortarle Al centro, Chepe ¿Al centro de qué? Al centro de San Salvador Ahí la regaza Le rompé Lo ahorita Por el aire Y así sustantivamente Dijo el chavo Eso, Chepe Fortuna Va y viene la otra ¿Ves? Esa, eso Va a pedir otro dólar De churras La yuli No, dice Capaz lo va a pedir El problema está cobrando A ver, no, no Como churros Bien si ayer me comí uno Por eso no tenía hambre En la cena No, come uno No, es que ayer me comí una quesadillita Y un corn chips Corn chips ¿Me va a decir pero usted? Sí, porque yo no lo veo Ella quiere hacerlo Ahorita vamos a trabajar esta Vamos a cortar cifrejas Allá por la taco, muchachas Vamos a traer un día, pues Pero que cuando ya sea bien próximo No, Wendy Ahí usted puede ir A donde los dueños Y ellos le venden súper barato Cifrejas Y no cinco dólares O tres dólares Vale la corona Aquí ya ¿Qué? La corona Ah, pues no A pesar de mejor robarlo Entonces Hay una Sí, allá la están dando Como a dos o menos Quizás Pero es de llevar un cuerpo Con filo Porque cuando ya vamos a salir A la gasolinera Que está por Enfrente de Buenos Aires Ahí Es que allá Sí, es que ya me imaginé Allá a la orilla Todo eso va, chepe Que ahí está el montón De arbolitos De cifrejas ¿Vale? ¿Cómo no? Pero, ajá Pero desde el carro Digamos Va avanzando Que vaya como a 20 Digamos Y va uno con el carro Volándole Oye, no, no Están buenos Para cortar palos Grandes e inútiles Si antes podíamos cortar Este, las chibolitas Moraditas con blancas Que son de llave No, no sirve Pequenita ¿Qué dices? Que se aparta rapidito ¿Para qué? Es como que acuete Aquí está esta Es como soca esto Ah, no, que ni está mal Ya lo acuchillaste Ah, sí, ya está No, lo daba así Un acuchillelo Vaya, mirala a Claudia Y le dio forma, eh ¿Quieres la tijera? Acuchillando Ah, con razón No, hombre, pero Hay que acuchillar mucha Esto, el gelagrito ¿Qué onda lo gelacínico? Ah Acuchillelo, dijo la teta Ay, eso, ahí sí suena raro Ese boludo Las colitas Para que le ponen congulitos Así Nosotros nos vamos A la más criticada Y vamos a la que menos Hacemos No, ya le dije así A la cuchilla No, mire La guapa se rebusca Ya está cortando ya Yo también Yo también me rebusco Porque es más No, pero está bien bonito ¿Dónde necesitas esfuerzo, mamá? ¿Qué es? Eso dice Eso dice Que Aquí una vez Ya le voy a cargar Igual que la querida La querida La querida Se vendió ahí Cuando estamos hablando De la mierda De que ya le está cambiando El rostro Las facciones Pero ya Ya le está cambiando El rostro Sí se parece a Chepe Porque sí se parece a Chepe Pero como que cuando Mientras va creciendo Tiene gestos de Irving De Irving Ajá Mientras va creciendo Tiene carita también Como parecido Mucho a Irving Me empezaba a caer bien Dijo la mujer Y le digo yo A la querida Bueno, no importa Le digo que se parezca A José A José María Cortés Con solo Le digo Con solo Que no voy a sacar El módulo Pues que va a caer mal Le digo Y me dice el mami No, le dice el mami Porque el niño No va a caer mal No, es que Chepe Cuando estaba niño No caía mal Pero no se lo hay de grande Le digo Bueno, Chepe Chepe, vos no tenés Una foto de chiquito Bien Así sí Todavía así O hay que cortar